Bueno señores, hay gente que en este país cuando habla hay que prestarle atención. Y uno de estos que cuando habla hay que prestarle debida atención es el pastor Ezequiel Molina. Un dominicano de grandes luces y que siempre está preocupado por lo que pasa en el país. Ezequiel Molina hablando sobre la delincuencia dice que al toro hay que agarrarlo con los cuernos para que se esté tranquilo, ¿verdad? Y que así mismo hay que hacer con la delincuencia. Esto le ha dicho Ezequiel Molina al presidente Luis Abinader que al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Estoy refiriéndose al auge que va tomando la delincuencia en este país. La delincuencia o los delincuentes no pueden estar en las calles, dice Ezequiel Molina lo que hemos repetido muchas veces. Y dice que las autoridades deben seguir actuando contra la delincuencia y la corrupción a ver si algún día este flagelo se reduce. Al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Los animales salvajes no pueden estar en las calles juntos con las ovejas y cabritos. Hace 20 años ustedes buscan la prensa y usted encontrará nuestra declaración acerca exactamente de lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. O sea, los delincuentes no pueden estar en las calles. No es que los maten, es que los encierren en las cárceles. Los reeduquen, pero no pueden estar en las calles. Pasa que la policía los agarra presos hoy y pasado mañana los delincuentes están en las calles de nuevo. El presidente debería comenzar por ahí agarrando el toro por los cuernos, sostuvo el pastor Ezequiel Molina. No obstante, dijo que como sociedad debemos tener misericordia y hacer un esfuerzo para aportar nuestro granito de arena, comenzando desde los hogares y las familias, para que la delincuencia que azota el país disminuya. Estas declaraciones del pastor Ezequiel Molina son interesantes y nosotros las compartimos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros lo hemos dicho muchas veces. Una de las cosas que contribuye a que la delincuencia tenga mayor auge en República Dominicana es que los delincuentes se pasean por la calle y la policía los ve y no hace nada. La fiscalía sabe que están por ahí y no hace nada. Mientras eso pase, vamos a estar hablando de delincuencia. Seguimos con más. Más información www.más información www.más información www.más información.com